El Gobierno de la Ciudad de México publicó el nuevo Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública, que prevé la instalación y cobro por uso de parquímetros por parte de la Administración Pública Local o empresas concesionadas, que incluirá tecnologías amigables con el ambiente. La nueva reglamentación vigente a partir del 3 de agosto tiene por objeto regular el estacionamiento en las calles capitalinas. La Secretaría de Movilidad determinará las zonas de parquímetros, esto al tomar en consideración el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa Integral de Movilidad, el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. La nueva reglamentación capitalina establece aspectos para la administración del estacionamiento en vía pública a través de parquímetros, de la instalación y operación de los mismos, así como las obligaciones de los usuarios y de los terceros autorizados para su operación. Notimex